Vamos a refrescar una tanda de comerciales en 5 segundos. Listo, Stratid, vacíos para refrescar. Vamos a refrescar una tanda de comerciales en 5 segundos. Listo, Stratid, vacíos para refrescar. Vamos a refrescar una tanda de comerciales en 5 segundos. Listo, Stratid, vacíos para refrescar. 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 Listo, Stratid. La Secretaría de Salud reporta este 31 de julio de 2020 que en México hay 424.637 casos confirmados acumulados de COVID-19, 31.365 casos activos y 90.022 casos sospechosos. 46.688 personas han fallecido y el 65.6% de los casos se han recuperado. Recuerda atender el semáforo de riesgo epidemiológico estatal y seguir las indicaciones de las autoridades de salud. Gobierno de México No, right now it's a medical treatment, but I suspected some of my colleagues are trying to weaponize it, so I took the final parts of it out of the lab and was hiding it in the bank. Will fire me for removing classified information from the lab. I want to help you get your research back. I want to help you get your research back. Yeah, joke all you want, spiderpuck. Let's put the fear of radical evolution into New York. I'll be lucky you can go to stop a panic. Everyone... See that humanity is just animals. Anarchy will... You're wrong. I'm going to keep people safe from whatever you're trying to do. D-d-d-d-d-d-d-d Anyone safe? No, it is safe from the free radicals. No more games. Tell me what you're planning to do with the gas the scientists make. Crazy dogma. Tell me what I want to know or you're going to be street pizza. Hey, there are laws against vigilantes, you know. I-I-I could take you in right now. Listen, I love legal trivia. Dude, 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 dude. ¡Suscríbete! I'm just an inquisitive citizen looking for a little information on one of America's most mysterious corporations. So, will you help me, buddy? You better get out of here before I call some backup this way to like a club! Hey, it's Gwen. I know she thinks Peter Parker's kind of a goofy guy. But I'm in the neighborhood Spider-Man, checking to make sure that everything is okay in your neighborhood. Hmm, if you're such a hero of the neighborhood, why do you need to hide your face behind a mask? My barber gave me a really bad haircut, and I'm cripplingly self-conscious about it. Oh, great. You think you're a funny guy. Well, my dad is a police officer, and he says you're a vigilante who interferes with the way the police do their job. Hey now, I think the police do a great job. Oh, my God. Uh-huh. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Seguido por el pago. ¿Quién dejó así el pago de la cuenta? Ahora presta atención, ¿vale? Cada etapa. ¡Muy bien, sí! ¡Bien, lo has conseguido! ¡Qué lindo, que no te toques! Sé que dicen por ahí que asustan niños porque sí. ¡Vamos, combate esa plata, combate la plata! ¡Los monstruos no tienen sarro! ¿118? ¿Llegas a 119? ¿Pelete? ¿120? ¡No me lo puedo creer! ¡Ni siquiera estoy sudando! ¡Tú no! ¡Atento al nuevo no! Para empezar es cretino. Si vas a amenazarme, hazlo bien. Y luego estás loco si crees que secuestrándome te pondrás primero con tus trampas. ¿Todavía crees que esto es por ese estúpido récord de sustos? Bueno, yo sí. Al menos hasta que te has reído. Y ahora que lo pienso, creo que es hora de largarse. Estoy a punto de revolucionar la industria asustadora. Y una vez hecho, hasta el gran James P. Sullivan trabajará para mí. ¿Puedo llamarlo así? ¿Algún problema? No, no debes ponerle un nombre. Con un nombre empiezas a cogerle cariño. Ahora pon eso donde estaba o te vas a enterar. Hoy estoy en forma, Sullivan. Voy a asustar a base de bien. Conseguiré cifras impresionantes. Vaya rana, eso es genial. Resultará aún más humillante cuando matamos antes el récord. ¡Shh, mío! Oye, esos son los vientos de... ¡Qué asqueroso! Uno de estos días, te prometo que te dejaré darle una lección. Muy bien, Sullivan, vamos allá. ¿Listo? En posición. ¡Ah, me salgo! ¡Ah, mira aquí! ¡Que no te toque el lino! ¡Que no te toques! ¡Sí, te dicen por ahí! ¡Que asusten niños porque sí! ¡Vamos, cúmate esa plata! ¡Cúmate la plata! ¡Los monstruos no tienen cargo! 118, llegas a 119, ¡Pere, 120! ¡No me lo puedo creer! ¡Y ni siquiera estoy sudando! ¡Tú no! ¡Atento al nuevo avorcio! Mira, no es que me importe la niña. Mike, no lo comprendes. ¡Claro que sí! Es que estaba furioso, eso es todo. Tenía que pensarlo bien. Pero abandonarme allí... ¡No! ¡Me, me están atacando! ¡No! Yo no quiero atacarte, solo pretendo ser sincero. Tú escúchame. Tú y yo somos un equipo. Nada es más importante que nuestra misión. No lo sé, es muy sencillo. Vamos, amiga, si empiezas a llorar, yo también lloraré y nunca acabaremos. ¡Cállate! Una escena para la obra de teatro de la empresa titulada Ahora pon eso donde estaba o te vas a enterar. ¡Eh, eh! Es un musical. Sí, pon eso donde estaba o te vas a enterar. ¡Yo ponlo! ¡Yo ponlo! ¡Y ponlo! ¡Eh, eh, eh! ¡Cacito! Fíjate ahora en el asustador preferido de todos. ¡Eso eres tú! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Fíjate ahora en el asustador preferido de todos. ¡Eres una estúpida y patética pola! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me toqué tanto! ¡Eh, eh! ¡Ahhh! 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 ¡Ay! 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 ay! ¡Ay! 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 ¡Cómo se demuestra que tú sabes! ¡¡Gajaja! ¡¡Y 삼!" ¡¡Disparado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ti-ti-ti-ti! ¡Eh! ¡Eeeeh! ¡Ahhh! ¡Pfff! 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 ¡Chicos ya os lo he hecho llamando el show! ¡Jejejeje! ¡No me atreveré! ¡Eh! ¡Eso que queríamos desearle buena suerte para hoy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vengáis fumar! Creo que ya has quedado sin trabajo, Muy bien, lanzalo a la base. Demuestra que tú sabes que le va a bajar a la base. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver, se la pasa! ¡Y sale! ¡Disparado! ¡Mamá, entra otro caimán en casa! ¡¿Un trocaimán?! ¡Va, se me la paga! ¡Toma, toma! ¡Me di cuenta, mamá! ¡Dale, hermano! ¿Cómo veis? ¿Cómo has? ¿Sabéis qué? Repasemos mi parte preferida en el puerto. ¡Pienso secuestrar a mil niños antes que dejar caer esta empresa! ¿Qué? ¡Pienso secuestrar a mil niños antes que dejar caer esta empresa! ¡No, no! ¡Voy por él! ¡Qué, qué haces! ¡Párenos! ¡Encima no pueden detenerme! ¡Espero que estés contentos, survival! ¡Has destruido esta empresa! ¡Monstruos S.A. está acabada! ¿De dónde van a sacar ahora los gritos? ¡La crisis energética va a empeorar! ¡Será culpa tuya! ¡Buenos días, Monstruos! ¡Ahora son las 6 de la mañana con 5 minutos en la gran ciudad! ¡No, no, no! ¡Tenemos la suave temperatura de 18 grados ideal para ti! ¡Ah! Creo que será un perfecto día para quedarse en cama... ...comir... ...o tal vez... ...es... seinen en brazo. ¡Hermen, ya, ya! ¡Aprata de 봐 Ruby! ¡No me pierdas! ¡No me pierdas como no me pierdas! ¡Nada, no me pierdas! ¡Esta oficina está cerrada! La fábrica de gritos Monsters Incorporated Ha tenido una constante presión para aumentar su producción y enfrentar la escasez nacional Ahora las cifras aumentan Y no sirvan Para los de Monstruopolis encuentran que puede pasar Que la solución a sus problemas esté tan cerca como sus cabezas Hablemos con un nativo, James P. Salva ¿Qué tal? Hola a todos Señor Soli, ¿Cómo llegó a ser el mejor asustador de mod? Hola, señor Wazowski Ahora vayamos al grano ¿Cómo es que recolecta gritos? ¡Fantástico! Creo que no necesita un agente de viajes, ¿eh? ¿Y qué sigues, pues? ¡No toca! ¡Uuuh! ¡Qué sustante! Los niños son tan dañinos como el público lo ha llegado a pensar ¡Ah! Ahora nos asusta porque existe la agencia de detección de niños Solo se aplica el código y la ADN viene de no sé dónde Busca el contaminante Y el problema desaparece en... Segundo Es cierto ¿Cuál es el código de seguridad? ¡Sali! ¡3312! ¡Uuuh! ¡Hola! 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 Llegate a poder ir a liberarlo ¿Juntos hacen que arruinar con ustedes? ¡No salió mi mamá!!! ¡Nos salió mi mamá! Ahí lo tienen, amigos Queoonies No lo olviden lo están viéndome Y yo los veo a ustedes ¿Qué ri labelете? Fue un placer charlar con ustedes. Fue un placer charlar con ustedes. Fue un placer charlar con ustedes. ¡No saludé a mi mamá! Este es un reporte especial. ¿Qué dicen ustedes? ¡Pero yo vi que metió la pata! ¿Pero qué? ¿Saben qué? Esta es mi parte favorita. Robaré los innecesarios para salvar esta compañía. Robaré los innecesarios para salvar la compañía. ¡Uh-huh! Robaré los innecesarios para salvar la compañía. ¡Felicitame, soy Iván! ¡Destuviste la porquería! ¡No es que el siniestro cabello se acabó! ¡De dónde vengo los minutos ahora! ¡La crisis energética será real! ¡Gracias a ti! Robaré los innecesarios para salvar la compañía. ¡Felicitame, soy Iván! ¡Destuviste la porquería! ¡No es que el siniestro cabello se acabó! ¡Deste servicio de聖 attacks! ¡Lab además de见 Philips! ¡Felicitame! ¡Felicidades, soy Iván! ¡Destuviste la porquería! ¡Muncc arece, miljce! ¡Se acabó! ¡¿De dónde vengo todos los minutos ahora?! ¡La crisis energética será real! ¡Gracias a ti! ¡¿Cómo los pudieron haber saltado nuestras puentas?! ¡¡Cu Dios ya escucho! ¿En serio crees que tú eres Post Lightyear!? ¡Muchachos, miren! ¡Es el verdadero Buzz Lightyear! Oye, ¿ya te estás burlando? ¡Oh, no, 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 no! ¡Mira, ahora es el terrestre! ¡Júbete! ¿Tú lo hiciste? ¿Y quién te enseñó a dónde se cena rico? A uno de ella tiene una pastura cubierta de rocío ¿Y por qué crees que lo hice él? ¡Por qué me tire! ¡Decito! Disculpa, no conozco lo que dijiste ¡Ah! Dice... ¡Me tire! ¡Decito! ¿Qué quiere? Dice que igual, eh... Oye... ¡Seré distinto! ¡No juegues, eh! ¡De veras, seré distinto! ¡No juegues y no me hables! ¡Seré distinto! ¡No juegues y no me hables! ¡No juegues y no me hables! ¿Qué? Después de lo que me hiciste, ¿Tú piensas que voy a ayudarte ya? ¡Ayudarte ya! ¡Nos juegues! ¡No juegues! ¡No juegues! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Listos? ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¿Qué están haciendo aquí afuera? ¡La fiesta está adentro! ¡Aquí vamos! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! 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 No, no! ¡No! No! No, no! ¡No! No, no! ¿No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! El fútbol ¡No! Pero hay un tanto 한국 ésto... Este. Es parecido, pero no, no. ¿O me te gato? Me dio un cabeza de chacito. Muy bien, eso sí es que hay de... Oye... No querías aceptar el hecho de que vos... No querías aceptar el hecho de que vos... El hijo... Me mirá a un rival, atrapado del riesgo de la muerte. A la una... A la dos... Está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Qué digo, eh? ¿Pudiera ser el nuevo juguete favorito? ¿Qué deshiciste de él? ¿Qué pensías que empiezas a jugar con...? ¿Bobo? No. Es loco. Nos convirtió en un aviante y se colocó en la cima. Pues mira, eso no está bien. El hijo... Me mirá a un rival, atrapado del riesgo de la muerte. A la una... A la dos... Está bien, está bien, está bien. ¿No se puede cortar el hilo? No, no, no. ¡Todo es en tu mierda! ¡Todo es en tu mierda! ¡Pandego! ¡Que bola ahora! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Aaaah! Pero tal vez es más duro. Esto no puede seguir así. Se me pareció que hiciste en tus días de gloria pero esos días se acabaron. A partir de ahora estás solo. Mi pedazfile estará muy seco. Todos en cubierda. Creo que sí, la que trapa eras. Creo que sí, la que trapa eras. Todos en cubierda. ¡Va conmigo! ¡Va con agua! ¡Para! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! Viva, sigue viva la tierra El verano nuevo es mi fantasía Yo soy de mi corazón es mi casa Y yo Sigue viva la tierra Viva, viva del amor Sigue viva entre los caras Sigue viva la tierra Viva, viva del amor Viva, sigue viva la tierra Viva, viva del amor Vives conmigo esperando el día El verano nuevo es mi fantasía Decir que te quiero es mi más grande misión Decir que te quiero es mi amor Decir que te quiero por amor Decir que te quiero es mi amor Decir que te quiero es mi amor Decir que te quiero es mi más grande misión Decir que te quiero es mi amor Decir que te quiero t a a a a ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ah, hola. ¿Qué opciones eliges para entretenerte hoy? Oh, sí. Elijamos el nivel. Ahí estamos. Veamos con más detalle el mecanismo de control. Buena elección. Veamos qué es guanado. Ah, buen día. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué opciones eliges para entretenerte hoy? ¡Buen día! ¡Buen día! Buena elección. Veamos qué has guardado. ¡Ah! ¡Hola! ¡Oh, sí! Elijamos el nivel. Ahí estamos. Veamos con más detalle el mecanismo de control. Muy bien. ¡Ah! 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 ¡ Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y el más apuesto. Gracias. El empresario Farriña junto con Cabral y su escolta de seguridad. Se volvió lineal. Se sube en lo que es a la banqueta y se queda parado en lo que es en el jardín de la estación. En ese momento me doy cuenta de que el lateral de la portazola, así como el video, está con perforaciones de bala del vehículo. El ataque armado hizo que Carlos activara la arma de inteligencia y abrirá los portones y un motor de destrucción para auxiliar a las víctimas. Son cosas que se van visitando en lo que es en el jardín de la estación. Son cosas que se van visitando en una movilidad diaria a sus comunidades. Así lo pueden ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y los estudios son grandes que se interalimentan en esta caja de negocio en las vías de metro. El que se le dio en las vías de metro, cuando hubo un sulto de estado. La vacuna es fácil de parecer como un cierre de los últimos vagones, por presentos en cuentos sexuales, protagonizados por integrantes de la comunidad de la región. Cuando le cambiará a luz del día o que tenga ese tipo de prácticas, de las cuales dentro de un gran cuartel público, conocen con las famosas figuras del espectáculo internacional, y han sido usuarios del popular Petro. Eh, no puedo obligar a visitar la copa. No lograron su propósito, no suerte el balazo. No conoceremos la polémica que persiste en la paternidad del actor sobre el cómico, Julio Vega. Creo justo que un señor de cincuenta y tantos años ande buscando a papi. No lo veo, mi video mamá. Me parezco mucho al señor. Es el amigo Cusine, es tu papá. Y él realmente no sabía que tuviese otro hijo. Me parece que está aprovechando mi enfermedad. Y el inolvidable Juan del Diablo responde. Salud, caballan. ¿Está herido? Te, 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 te. Señor, no quedó alojada en tu cadena. Me están operando en este preciso momento. Y los familiares y los amigos que se encuentran aquí en el hospital de la expectativa. De la madrugada del 25 de enero de 2010. ¡Oh! ¿Qué es el novio? Me doy. Y a través de la pantalla. Encontré las fotos del cobarde del J.J. Con el dueño y el gerente del bar. ¡Wow! Sacó una foto diciendo que el hijo era el J.J. Te, te, te... ¡Gracias! 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 ¡Puede la comida! ¡Apagó lo que os apone los ojos! ¡Puede la comida! ¡Puede la comida! ¡No decidas lo que voy a hacer! Tienes que vercargas esta clase de cosas. En castigo tiras a la cama sin tu comida. Ya me comí la comida. Ah, ya te comiste la comida. Bien, tiras a dormir. Siento un postre después de comida. Ya me comí el postre después de comida. Sí, ya te lo di bien. Bien que te irás a dormir sin tu postre Después de comida. Después de comida.